Y desde ahora, Mauricio está integrado a los organismos de dirección del partido con voz y voto pleno. Toda persona tiene el derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. La educación, un derecho humano basado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. Un ser capaz, crítico, libre, consciente, transformador de la realidad, en pleno ejercicio de su personalidad, apto para vivir en una sociedad democrática. Los medios de comunicación debemos contribuir a la formación ciudadana. Esto es un fraude. Alerta. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista. De pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista, en las filas del partido comunista. Pintar para el partido comunista, pintar para el partido comunista, pintar para el partido comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio, por el limpio partido comunista, por el limpio partido comunista. Yo quiero que mi sangre entre las nubes, siempre y a la primera vista, yo no puedo equivocarme compañeros, mi amor es del partido comunista, mi amor es del partido comunista. Puedo morir como nací, sabedlo, duro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista. Puedo morir como un árbol, en las filas del partido comunista. Puedo morir como un árbol, en las filas del partido comunista. Puedo morir como un árbol, en las filas del partido comunista. Puedo morir como un árbol, en el fondo comunista, mire flag pastranslas. Reciclaega el cone ycellaje de las filas del partido comunista. Gracias.